Saludos, soy Elisao Frígols-Ribrínez, profesor de Derecho Penal de la Universitat de València, y en este vídeo podréis ver las cuestiones esenciales relativas a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. ¿Qué es la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad? La suspensión de la ejecución de la pena es una forma sustitutiva de ejecución de la pena privativa de libertad que, después de la reforma del Código Penal de 2015, se ha convertido en la única forma de sustitución ordinaria de ejecución de la pena si excluimos la sustitución de la pena de prisión por la pena de expulsión en el caso de personas extranjeras y se encuentra regulada a la sección primera del capítulo tercero, título tercero libro primero del Código Penal, en concreto en sus artículos 80 a 87. La suspensión de la pena tiene como finalidad, tal y como señala la jurisprudencia constitucional, la evitación del cumplimiento de penas de prisión cortas por los efectos dessocializadores que toda pena de prisión comporta, en aquellos casos en los cuales no sea previsible que la persona condenada cometa nuevos delitos, es decir, se basa fundamentalmente en la necesidad de prevención especial. Esta prognosis sobre el riesgo de comisión de nuevos delitos tendrá que tener en cuenta toda una serie de circunstancias, tanto las que tienen que ver con las circunstancias del hecho y del autor, incluyendo sus antecedentes, como la conducta posterior al hecho, especialmente el esfuerzo de reparación del daño y sus circunstancias familiares y sociales, así como el efecto preventivo que la propia pena puede ejercer sobre el penado. La decisión de acordar la suspensión de la pena es, de conformidad con lo que establece el artículo 81 del Código Penal, una decisión de carácter discrecional, lo que se deduce del uso del verbo podrá, que sin embargo tendrá que estar debidamente motivada conforme al que establece una reiterada jurisprudencia constitucional con una motivación reforzada porque se afecta al derecho fundamental a la libertad ambulatoria regulada en el artículo 17.1 de la Constitución, es decir, la ausencia de una prognosis de comisión de nuevos delitos es una condición necesaria pero no suficiente para otorgar la suspensión de la pena, pero la decisión de no conceder la suspensión tiene que contar con una motivación reforzada por la naturaleza del derecho fundamental al que se afecta. Con carácter adicional a esta prognosis de criminalidad, el segundo párrafo del artículo 80 requiere también, para conceder la suspensión con carácter ordinario, otras circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? La primera es haber cometido un delito por primera vez, lo que implica que la persona no tiene que haber sido condenada con sentencia firme con anterioridad. A la hora de determinar el carácter primario del condenado, se tiene que tener en cuenta que no se computan los delitos imprudentes ni los delitos leves, ni tampoco los antecedentes penales cancelados o que hubieran debido estarlo. Tampoco se computarán aquellos delitos que, por su naturaleza o circunstancias, no sean relevantes para la prognosis de peligrosidad. Por ejemplo, para determinar la probabilidad de comisión de nuevos delitos contra la propiedad, como en el caso de la estafa, no resulta relevante tener en cuenta antecedentes por un delito contra la seguridad del tráfico, como por ejemplo el control de conducción, bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Esta ausencia de condena firme se tiene que entender referida al momento de la comisión del hecho y no al momento en el cual se decide la suspensión, tal y como ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, aunque una persona haya cometido varios delitos en momentos temporales distintos, por ejemplo un robo con fuerza el 10 de mayo de 2021 y un horto el 30 de diciembre de 2021, si respecto de ninguno de ellos todavía no ha sido condenado por sentencia firme, a la hora de decidir la suspensión se le tendrá que considerar todavía delincuente primario, a pesar de que, al ser juzgado por el primer hecho, ya haya sido condenado en sentencia firme por el segundo. El segundo de los requisitos es que la pena o la suma de las penas impuestas no supera los dos años, sin incluir la pena de prisión que se puede imponer en sustitución de la pena de multa que, en su caso, corresponda. Este requisito tiene que ver con el fin de la institución que se basa en la necesidad de evitar las consecuencias negativas de la ejecución de la pena privativa de libertad en las penas cortas, cuando no haya necesidades preventivas que requieran su ejecución. El tercero de los requisitos es la satisfacción de la responsabilidad civil y la ejecución del comiso ordenado en sentencia, en aquellos casos donde sea requerido. Este requisito se puede considerar cumplido también en los casos en que hay un compromiso de cumplimiento de acuerdo con la situación económica del reo, pudiéndose requerir garantías para dignidad y su cumplimiento. Además del régimen ordinario de suspensión, hay también regímenes extraordinarios. ¿Qué regímenes son estos? Estos regímenes son, en primer lugar, el dominado régimen excepcional o suspensivo. En segundo lugar, el régimen especial por supuestos de adicción a sustancias y, por último, el régimen extraordinario por enfermedad muy grave con sufrimientos incurables. En cuanto al régimen excepcional o suspensivo, este régimen ha sido introducido en el Código Penal con la reforma del año 2015, como consecuencia de la eliminación de la sustitución de la pena como forma sustitutiva de ejecución de la pena privativa de libertad, y en concreto de la sustitución excepcional, que permitía la sustitución de la pena de prisión por la multa o por trabajos de beneficio de la comunidad cuando no se daban los requisitos establecidos legalmente para la suspensión. La reforma ha eliminado la sustitución ordinaria y la excepcional y, en su lugar, ha creado un nuevo tipo de suspensión que mantiene requisitos parecidos a la figura anterior de sustitución. Así, para los casos en que no se cumplan los requisitos de ser delincuente primario o que la suma de las sentencias supere los dos años, se podrá suspender la pena siempre que se den estos requisitos. En primer lugar, que las diferentes penas impuestas no superen individualmente consideradas los dos años de prisión. Las circunstancias personales del reo, en segundo lugar, la naturaleza del hecho y la conducta del reo, y en especial el esfuerzo de éste para reparar el daño, aconsejen la concesión de dicha suspensión. En tercer término, como consecuencia de lo anterior, se condiciona la suspensión a la reparación efectiva del daño o a la indemnización del perjuicio de acuerdo con las posibilidades del reo o el acuerdo de mediación conforme al artículo 84.1 del Código Penal. En último lugar, la persona no debe ser considerado habitual de acuerdo con lo que establece el artículo 94 del Código Penal, es decir, no tiene que haber cometido tres o más delitos en el plazo de cinco años y haber sido condenado por los mismos. Además, como último requisito, se tendrá que pagar una multa o realizar trabajos de beneficio de la comunidad en una cuantía que no podrá ser inferior en una quinta parte del total de la pena de prisión impuesta con los criterios establecidos en el Código Penal para la conversión de dichas penas. La relación de esta suspensión con la sustitución es evidente y por eso la denomino sustitutiva, no sólo porque nace para tomar el lugar de aquella, sino también porque implica el pago de una multa o la realización de trabajos de beneficio de la comunidad que podrán abonarse para el cumplimiento de la pena en el supuesto en que se revoque la suspensión de la misma forma que pasaba antes con la sustitución. El régimen especial para los supuestos de comisión del hecho por adicción a sustancias es un régimen también excepcional que se aplica en aquellos casos en que el delito sea cometido por la situación de dependencia a sustancias del autor y tampoco se cumplen los requisitos de ser delincuente primario y de que la pena no exceda los dos años de presión. De hecho, en este caso se pueden suspender penas de hasta cinco años de duración. Para proceder a la suspensión en este supuesto se tiene que certificar por órgano público o privado que la persona está deshabituada del consumo de sustancias o bien que se encuentra sometido a un tratamiento de deshabituación. El órgano judicial puede además ordenar la comprobación del cumplimiento de estos requisitos y también se puede condicionar la suspensión a que no se abandone el tratamiento. Las recaídas en la adicción, sin embargo, no se tienen como abandono del tratamiento si éste no es definitivo. La necesidad de comprobación judicial de los requisitos para la suspensión hace que sea aconsejable la asistencia a centros públicos que llevan a cabo estas tareas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se encuentran las unidades de conductas adictivas dependientes de la Agencia Valenciana de Salud, las cuales permiten someterse a tratamientos de deshabituación de forma gratuita y permiten además el seguimiento del tratamiento a través de analíticas periódicas. El último de los regímenes de suspensión es el régimen extraordinario de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con sufrimientos incurables. De acuerdo con lo que establece la jurisprudencia constitucional, no se puede confundir una enfermedad muy grave con sufrimientos incurables con una situación próxima a la muerte, a pesar de que en muchos casos es precisamente esto lo que exigen los tribunales de forma contraria al texto de la ley. El requisito adicional al sufrimiento de dicho tipo de enfermedad es que el reo no tenga ninguna otra pena suspendida por el mismo motivo. Se debe señalar que, como no se establece ningún requisito para esta suspensión, la misma sería también aplicable para la prisión permanente revisable. ¿Cuál es el procedimiento de concesión de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión? Este procedimiento se regula en el artículo 82 del Ródigo Penal. A pesar de que el artículo 82 establece que los juzgados o tribunales se pronunciarán sobre la suspensión de la sentencia en la propia sentencia, en la práctica esto sólo suele ocurrir en los supuestos de conformidad, y no en todos ellos, porque la concesión de la suspensión en muchos casos se condiciona al pago efectivo de la responsabilidad civil. El supuesto más frecuente, aun así, es que los órganos judiciales se pronuncian sobre ella una vez la sentencia es firme. Se tiene que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la competencia para acordar la suspensión no corresponde al mismo órgano jurisdiccional que ha dictado la sentencia, sino a órganos jurisdiccionales especializados en la ejecución de sentencias. Es lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde los juzgados de lo penal tienen juzgados especializados en ejecutorias. Una vez se comienza el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a lo que establece el artículo 82 del Código Penal, se da traslado a las partes en relación a la procedencia de la suspensión y, en los casos donde el delito solo sea previa denuncia o querella del ofendido, necesariamente a este o su representante legal, para que se pronuncie. En el caso de la defensa de la persona condenada, este escrito razonará sobre la concurrencia de los requisitos legales aplicables al caso concreto, en función de la modalidad de suspensión que se pida con la aportación de los documentos que acrediten dichas circunstancias. En el supuesto de que el juzgado tribunal concede la suspensión de la pena, el plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año en el caso de las penas leves, que el tribunal fijará conforme a las circunstancias del caso concreto. En el supuesto de la suspensión por adicción a sustancias, el plazo de suspensión será de tres a cinco años. En todos los supuestos, este plazo se contará desde la fecha en que se acuerda la suspensión y, si se hubiera acordado en sentencia, desde la firmeza de ésta. Se tiene que tener en cuenta que si el acusado se encuentra en rebeldía este plazo, no se cuenta a esos efectos. La resolución que acuerda la suspensión de la ejecución de la pena interrumpe la prescripción de la pena, que no correrá durante todo dicho periodo de suspensión, de conformidad con el artículo 134 del Código Penal. Aún así, mientras ésta no se conceda, el plazo de prescripción de la pena sigue corriendo, precisamente desde la firmeza de la sentencia, de acuerdo con lo que establece reiterada jurisprudencia. Los órganos jurisdiccionales, además, podrán condicionar la suspensión al cumplimiento de determinados deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 83 del Código Penal, que en algunos casos serán obligatorios, como en el supuesto de los delitos de violencia de género, donde se impondrá siempre la prohibición de aproximación a la víctima, de residencia en su mismo domicilio o de sometimiento a programas formativas en materia de violencia de género, o al establecimiento de medidas u obligaciones adicionales establecidas en el artículo 84 del Código Penal, que en algunos casos no son excepcionales, sino obligatorios, como sucede, por ejemplo, en el supuesto de la suspensión excepcional o suspensiva al que nos hemos referido con anterioridad. Estas condiciones se podrán modificar dependiendo de las circunstancias, pudiéndose levantar o modificarse en los casos en que ello sea necesario. ¿En qué casos se puede revocar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad? Esto ocurrirá en los siguientes supuestos, de conformidad con el artículo 86 del Código Penal. El primero de ellos, y el más importante, es el supuesto en que la persona sea condenada por un delito cometido durante el periodo de suspensión, siempre y cuando este delito ponga de manifiesto que la prognosis de no comisión de futuros delitos sea incorrecta. Esta matización es importante, porque ya no es suficiente con la mera condena para acordar la revocación, de forma que si el juez o tribunal estima que la suspensión todavía puede jugar su función, le da la posibilidad de no revocarla, precisamente porque puede ser que este nuevo delito no afecte a las expectativas de comisión de nuevos delitos por los cuales se concedió la suspensión. La ley habla de delito en general, pero en coherencia con los requisitos establecidos para la propia suspensión, se tendría que interpretar que este no tendría que ser un delito leve ni imprudente. Los otros supuestos por los cuales se puede revocar la suspensión son el incumplimiento grave y reiterado de las prohibiciones y deberes impuestos de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal o de las condiciones impuestas conforme al artículo 84 del Código Penal, así como en los casos en los cuales no se coopere para hacer efectivo el comiso o no se cumpla, teniendo capacidad económica para ello, con el compromiso de pago de la responsabilidad civil o se facilite información inexacta o insuficiente sobre el patrimonio del penado. En caso del incumplimiento de los condicionantes de los artículos 83 y 84 del Código Penal, los juzgados y tribunales tienen la posibilidad de no revocar la suspensión y en su lugar imponer nuevas condiciones o prorrogar el periodo de suspensión. Antes de revocar la suspensión tendrán que ser oídos el Ministerio Fiscal y las partes. ¿Qué ocurre cuando finaliza el periodo de suspensión de la ejecución de la pena? Si transcurre el periodo de ejecución de la pena sin que el condenado haya cometido un delito que contradiga la prognosis favorable sobre la comisión de nuevos delitos y si se ha cumplido de forma satisfactoria las reglas de conducta establecidas, la pena será remitida. La remisión de la pena significa que, a todos los efectos, la pena deprivativa de libertad se considera cumplida aunque no se haya entrado en prisión. En los casos de suspensión extraordinaria por adicción a sustancia se requiere, además, para la remisión, que la persona se haya deshabituado o que se haya continuado con el tratamiento de deshabituación. ¿Estos son los únicos supuestos de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad? No. Existen otros supuestos como el de la suspensión de la pena por petición de indulto en el artículo 4.4 del Código Penal, la suspensión de la pena por enfermedad mental sobrevenida y otros supuestos especiales. Todos ellos serán en su caso objeto de tratamiento diferenciado en otras píldoras. Espero que este vídeo haya resultado de vuestro interés y agradezco vuestra atención. Muchas gracias.